En la Asamblea Legislativa fue aprobado en segundo debate el expediente número 23.278, celebración nacional el 9 de agosto de cada año, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. La propuesta fue presentada por la diputada liberacionista Sonia Rojas. Hoy aprobamos el proyecto de ley 23.278 y me siento muy contenta porque es un paso a la visibilización de quiénes somos los pueblos indígenas en Costa Rica, que hacemos nuestras tradiciones, nuestras costumbres y nuestras necesidades. Y puntualizo que aquí el rector más importante en la educación costarricense para que esto sea posible es el Ministerio de Educación Pública y es a través del Ministerio de Educación Pública que se tienen que ejecutar las acciones para que esto sea una realidad. También con la orden al Poder Ejecutivo para que a nivel de todas las instituciones esto se pueda visibilizar. La legisladora indica que es necesario avanzar en derechos para los pueblos indígenas que están presentes tanto fuera como dentro del gran área metropolitana. Este proyecto de ley representa un antes y un después para todas las personas indígenas del país.